¡Ey! Hola, hola, ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por el reino de pruebas del 7.3 y en esta casilla nos traigo unas noticias muy buenas sobre todo para las personas que soy coleccionistas, ¿vale? Ya sabéis que hace bastante tiempo apareció una pescadora, ¿vale? por las islas abruptas, que ya desapareció y que a raíz de esa pescadora, bueno, además de un enfado también descubrimos que había cinco pescadores más escondidos por las islas abruptas, ¿bien? Ese día os dije, venga, vamos a ver si entre todos conseguimos descubrir dónde están esos pescadores y lo hacemos antes de que lo hagan los americanos, ¿vale? Pues bueno, a día de hoy, efectivamente, ya sé dónde están los seis pescadores ahora os lo voy a ir diciendo, ya sé cómo funcionan, cómo aparecen, cuándo aparecen y qué nos dan así que vamos a ver toda la información sobre estos seis pescadores y efectivamente lo hemos hecho antes que los americanos así que, muy bien esto sería de esos descubrimientos de la comunidad que luego... a ver, a ver, a ver qué dice el de los caramelos, por ejemplo lo copiará, pero no, ni lo mencionará, ¿no? quién lo ha descubierto eh... dicho eso, bueno, pues que sepáis que hay seis pescadores, ¿vale? como ya vimos, tienen un logro, ¿vale? vamos a empezar por el logro, que dice camarada de los pescadores de las islas dice, convierte en el mejor amigo de los maestros a ver, un segundo de los maestros de pesca de las islas abruptas objeto de recompensa, esmeralda de Sondaluz los seis pescadores y Lysia de las aguas Sacule, Cuano del Río Salet, Corvin, Diabilius y la guardiana Raenae la recompensa de la esmeralda de Sondaluz sería otra variante, ¿vale? otra apariencia para la caña artefacto si tenéis la caña artefacto con esto vais a poder cambiar la apariencia ¿bien? luego datos que tienen o cosas que tienen en común o cómo van aunque ahora os diré más cositas ya de cada uno sí que toda la información la tenéis abajo en la información del vídeo las recompensas de todos en detalle la moneda, tal bueno, que sepáis que aparecen se van rotando diariamente es decir hoy está Lysia mañana está otro pasado está otro pasado está otro así, son seis por lo tanto no va a estar todos los lunes la misma ¿vale? si Lysia está hoy viernes pues la semana que viene ya sabemos que estará el jueves a la siguiente el miércoles así se pueden ir pescando todos ¿bien? luego cada uno tiene su propia moneda para subir reputación todas las monedas suben 75 puntos de reputación con ese con ese pescador con el caso de Lysia sería el encantamiento fragmentado ¿vale? y nos va a dar 75 puntos de reputación con Lysia ¿bien? también todos los pescadores tienen por así decirlo como el jefe especial ¿vale? como pasaba con el conjurador Margos el de Dalaran que sería por ejemplo el caso de Lysia es este objeto punta de lanza espiral de odio si yo uso este objeto ¿vale? invoca un espíritu espiral de odio es un mini jefecillo se podría decir que al matarlo va a hacer que sacan las estrellitas estas de todo el estanque ¿vale? y mientras yo pesque eso dura un minuto pues si pesco durante ese minuto me van a salir siempre por lo menos una un fragmento escantado ¿vale? una moneda me van a salir hasta tres ¿bien? entonces cada pescador tiene su objeto especial que se tira al agua y cuando se tire vais a poder pescar una cantidad mayor de la moneda de ese pescador ¿bien? luego cosas también que tienen así un poco en común todos dan por lo menos un juguete hay ocho nuevos juguetes y luego hay algunas otras recompensas que están bastante interesantes ¿vale? aquí lo vamos a ver así un poquito rápido vamos a parar a ver si a ver las recompensas buenas pero ya las más normalitas os lo dejo abajo ¿vale? como os he dicho en el caso de Ilysia bueno pues mirad aquí ya veis tengo una he pescado poquito ¿qué nos vende? pues tiene pez de reina maldito todos nos venden el material de esa zona de pesca por así decir y luego tienen varios objetos de chorra uña del pie del Skroj ¿vale? dice llevar encima la uña del pie puede atraer el Murlock caracola perlescente engancha la caracola a tu caña de pescar para atraer peces raros roche de pez reina oxidado te pones el broche lo que te permite ver bancos de peces reina fantasmales en Asuna hoy tenemos tiburón fantasma ¿vale? una mascota y corcho encantado ¿vale? todos tienen por lo menos un corcho un juguete corcho que dice que sustituye tu corcho de pesca por una estatua élfica encantada en el caso de la mascota pues sería esta el tiburón fantasma la verdad que está bueno está simpático está bastante simpaticón y los juguetes pues ya os digo hay 8 nuevos juguetes de pesca que sí que ya podéis ver en la ventana de pesca de juguetes ¿bien? recordaros que no lo he dicho vamos lo he dicho que estaba en la prueba esto estará todo a partir del 7.3 ¿bien? en el caso de Ilicia pues voy a tirar la caña una vez a ver si sale un fragmento y si no pues nos vamos ya por la siguiente ¿vale? y ahora después ya os digo el orden en el que van saliendo porque además el orden es siempre el mismo ¿ok? y lo que os he dicho todos los detalles todo lo que vaya mira ahí está encantamiento fragmentado ¿vale? pues ahora tengo uno simplemente sería puedes ahorrar hasta 100 ¿vale? de cada uno he conseguido un poco y aquí me aumenta 75 puntos ¿no os he dicho dónde está Ilicia? pues está en Asuna ¿bien? en Asuna nos tenemos que venir aquí cerquita de la avanzada Ili Dari exactamente en las coordenadas 43, 21 40, 58 ¿ok? y ya sí que sí nos vamos a por los siguientes pescadores vamos allá y ya tenemos a Corbin ¿vale? ¿dónde nos vamos a encontrar a Corbin? pues tenemos que venirnos a Tormenheim ¿bien? en Tormenheim nos venimos aquí a la zona norte olean la isla que está arriba del todo aquí reposo del escudo y aquí tenemos ¿vale? en las coordenadas me lo tengo aquí apuntadito en las coordenadas 90, 52, 10, 69 pero vamos justo donde el vuelo de la isla aquí tenemos a Corbin es este pajarillo pensaba que iba a ser un pescador ¿verdad? pues no es este pajarito ¿qué tiene Corbin? pues mirad a cambio de adorno lustroso tiene pues diferentes objetos así simpáticos o útiles y tiene dos juguetes ¿vale? ahí veis uno en amigo servicial y otro en mejor amigo de Corbin la moneda que vamos a utilizar es el adorno lustroso y ¿dónde podemos conseguir el adorno lustroso? para para subir la reputación con Corbin también cada adorno lustroso que demos nos va a dar 75 puntos de reputación pues lo vamos a hacer pescando aquí en esta zona de mar que veis ¿vale? del barco a ahí a las rocas que hay aquí a la derecha ¿bien? por esta zonita sería vais a saber que está bien pues tenéis el el bufo ese ¿vale? y os diré que pueden salir peces especiales el siguiente Salet ¿dónde vamos a encontrar a Salet? en Suramar exactamente ¿dónde lo tenemos de Suramar? las coordenadas 50, 71 49, 34 ¿vale? aquí en el estanque este este es peculiar ¿vale? la moneda que pescamos o la moneda que necesitamos para subir la reputación con Salet es el pezqueñín dorado ¿dónde vamos a conseguir el pezqueñín dorado? bueno, os enseño primero los objetos tiene esos ¿vale? tiene un par así de pues esos objetillos simpáticos ¿bien? y luego ya tiene pues eso para manada antiguo y un juguete a cambio de 100 pezqueñín dorado ¿dónde vamos a conseguir los pezqueñín dorado? pues como veis en este mismo estanque ¿vale? en este vamos a llamarlo estanque ¿veis esa nube? esa mancha dorada verdosa pues eso es un banco de pezqueñín dorado es decir para conseguir los pezqueñín dorado tenemos que pescar siempre dentro de esa mancha si no cae dentro no nos van a dar pezqueñín dorado ¿vale? así que bueno es un poco pesado sí que en esta ocasión os recomendaría pues eso algún si tenéis la barca esa de los pescadores que os permite ir por el agua perfecto si no pues yo recomendaría el Isil de caminar sobre el agua o si sois alguna clase que pueda caminar sobre el agua perfecto ¿vale? ya que lo que hace es que hace todo el borde del estanque por lo tanto ahora vamos a poder pescar bien pero cuando esté por aquella parte ya no vamos a poder pescar tan bien ¿vale? os digo el orden más o menos el orden a día de hoy en el que van apareciendo sería si empezamos desde Ilyssia sería Ilyssia Salet Diablillus la guardiana Akule y Corbin y luego ya empezaría empezaría otra vez Ilyssia aquí tenemos a Diablillus que lo vamos a encontrar en la costa bruta exactamente en las coordenadas 33-70 49-80 ¿vale? aquí nos venimos costa bruta y aquí ¿veis? en la islita esta que está al oeste pues en la en la isla norte de esas del oeste nos vamos a encontrar Diablillus ¿qué nos vende? pues en este caso tiene los objetillos varios así ¿vale? simpáticos hay algunos el tiburón este por ejemplo está bastante simpático y este puede salir pescando ahí nos va a dar unos bufillos que nos van a venir bien y luego además tiene una camisa ¿vale? camisa de algas profanadas ahí la veis no se ve muy bien pero bueno viendo los sombritos ya os hacéis una idea y tiene la cabeza demoníaca como juguete la moneda que utiliza las algas profanadas ¿dónde podemos pescar estas algas profanadas? pues aquí en esta zona en esta zona de agua ¿vale? eso sería y ahora pues vamos a pescar uno y a ver que que nos dice ahí estaría algas profanadas ¿vale? igual que con los demás entregamos la moneda y nos da 75 de reputación vamos vamos a por otro venga pues la siguiente pescadora que vamos a ver es la guardiana Raynae ¿y dónde la encontramos? pues en Lord Lassil ¿vale? exactamente las coordenadas 53, 43 72, 81 ¿vale? aquí la tenéis ¿y dónde queda Lord Lassil? por si alguien no recuerda pues está en Balsara en Balsara nos venimos aquí ¿vale? ahí tenemos el puesto de vuelo Lord Lassil y aquí tenemos a nuestra pescadora la guardiana Raynae para que veáis pues eso el puesto de vuelo está allí el puesto de vuelo de Lord Lassil pues simplemente tenemos que venirnos aquí a este laguito ¿bien? para pescar pues tenemos toda esta zona en la que podemos pescar y los objetos que tiene en el caso de la guardiana los especiales ¿vale? por así decirlo serían el juguete y un nuevo festín para cocina como veis la moneda que vamos a gastar es el glóbulo corrupto ¿bien? y los objetos peca, branquimusgo raspa, podrida tira la raspa rectadores de pesadilla ponen el cebo para pescar peces raros da el ojacardo ahogado da el ojacardo un lugar de descanso adecuado y tenemos receta festín de pescados ¿vale? la receta 1 el rango 1 un nuevo festín y rostro del bosque que sería el juguete como ya digo glóbulo corrupto es la moneda que necesitamos que podemos pescar aquí en esta zona de aquí para pescar o en la moneda como siempre 75 puntos de reputación por cada por cada glóbulo corrupto que le entreguemos vamos a ver si nos sale uno mira pues ahí estaría glóbulo corrupto ahí lo cogemos hablamos hablamos con la guardiana y le parece que he encontrado un poco de esa cosa pegajosa y desagradable que buscabas ¿vale? pues 75 puntos aumentada la reputación y ya nos vamos a poner el siguiente último pescador vamos allá venga y el último pescador que vamos a ver sería aculecuerno de río ¿dónde lo vamos a encontrar? en monte alto en monte alto ¿dónde nos tenemos que venir? pues sería en tótem del trueno en las coordenadas 32, 27, 41, 18 aquí lo tenemos ¿vale? abrimos el mapa para que lo veáis ¿vale? estamos en monte alto en monte alto nos venimos a la zona de tótem del trueno y en tótem del trueno nos tenemos que venir aquí ¿vale? justo aquí bajo este puente y en esta canoa montadito sobre acule es decir que tiene dos juguetes además de eso pues el material típico luego huevo de muslo quinchado abre el huevo veremos a ver que puede haber ahí dentro gusano de escarcha para traer peces raros caracol marino hediondo que puede atraer a los drogbar y luego tiene un tótem de pesca de arrastre que lo que hace es que aumenta 10 puntos de pesca de todos los jugadores cercanos y tenemos el tótem flotante que sería el corcho como en los demás pescadores ¿vale? la moneda que vamos a necesitar fragmento de tótem antiguo y decir que yo he estado pescando he estado pescando fuera y ahí no me ha salido ningún fragmento de estos de tótem todos los que me han salido he sido pescando desde la canoa ¿vale? no sabría deciros de todas formas ahora lo vamos a comprobar si efectivamente por lo del bufo aquí sí que nos sale vamos a ver si nos sale alguno y por aquí pues ya habíamos acabado ya habéis visto todos los pescadores la ubicación ¿vale? sí como ya os dije ya datos extras cosas nuevas ¿vale? mirad si os fijáis aquí aquí no tenemos el bufo por lo tanto solo se puede pescar desde la canoa entonces cuando esté acule activo ya puede que sea una locura aquí de gente pescando ¿vale? pero bueno es lo que hay entonces lo que os decía todos los datos que se añadan cambios cualquier novedad abajo en la información del vídeo os he dejado el enlace al artículo donde iremos añadiendo todo lo que descubramos por mi parte nada espero que os haya gustado que os haya resultado de ayuda o entretenido si ha sido así ya sabéis darle a la manita en este caso pues oye si podéis compartirlo con los amigos las amigas me hacéis un favorazo y sobre todo pues eso ¿no? que es algo que hemos descubierto en primicia en primicia y de momento en exclusiva parece ser así que aquí como veis hay uno pescando pero que bueno a lo mejor pues eso este es el que ha encontrado no ha encontrado más ya os digo que de momento no hay información ninguna sobre estos 6 pescadores nada más chicos chicas que no me sale el fragmento lo dicho un saludazo a cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo chao chao adiós adiós venga ahí está a huevo de murloc pues vamos a abrirlo venga mira eso es el juguetito que podía el objeto ese que podía darnos ah mira un murloc que haya salido ha salido un murloc que hay durante un ratito venga pues nada más adiós chao 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 há chao Gracias.